ay dios mío enano monstruo te quiero con te amo dímelo monstruo que tú haces aquí monstruo monstruo te retaron también oíste te retaron un seguidor del insurreto te retó yo quiero al enano vivo muerto lo quiero yo le di a hacer yo se lo diga no le mete y yo te veo a ti gordito masivo te va a ganar una entrada de madre no me lo como es muy chiquitico me lo como yo confíe monstruo si es ningún tipo de guaje o si es el lugar de noruega imagínate tu imagínate tu me mando lo voy a decir la verdad yo realmente le tengo que dar mi respeto a los dos en serio porque yo creo que los hombres así como resuelven los problemas se lo entienden se citaron se tiraron cuatro cocotazos y ya está bien 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 entonces yo le tengo que dar el respeto al llevo y marihuana tu sabes que es mio si no si 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 no si si el llevo ahi solito en alma tengo que reañarlo porque el llevo ahi solo yo se lo dije y me encuentro con esa bandido sigo de largo imagínate tu hice una cama claro exactamente tendria que estar pendiente a la gente y a llevo a los dos claro al final no fue asi al final se comportaron no y bien y bien la hicieron bien la hicieron bien la hicieron bien pero tu vos fuertes entonces no pasa nada se dieron unos carterazos ahi uno vio que gano nada y es verdad que el llevo se cansó ya se vendieron a separar en el momento donde es mas peligroso para el me entiendes eh 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 ah tu tambien ay dios mio en que tu te basa para decir eso eso es peligroso montro se puede formar otra cosa montro mira a ver no 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 chico mi opinion mi respeto si lo primero que dice fuerte mi respeto si tu crees que ya yo estaba cansado y se metieron los amigos bueno como buenos amigos obviamente a proteger al suyo pero es verdad que ya el colega se veía cansadito que lo desapertaron eso es una fialidad si ya 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 yo lo que si le aconsejo que con jones juniors lo vas a partir de hacer ay hombre tu tambien no 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 tu no tu no tu no tu no coño tu no monstruo tu no que yo se un poquito esto y te digo igual va a tener mi respeto que lo faltan me entiendes porque al final el problema es para ti si el gano pierde a tu ganante porque tu fui de para allá demostraste tu valia pero yo no se lo hago menos ay hombre chico porque tu afirmas eso chico porque no le hagas a los minutos yo voy a mover con un paquete de fcfgalen en bolsillo por si acaso por si acaso me va a retirarlo por que y no por que lo he visto entrenando ahí arriba un saco al colega sabe a me entiendes Ah, bueno, o sea, que tú, no, tú, alabado, monstruo, chico. Y el Yeo tiene valor y todo el faring y todo, pero no tiene las técnicas y las cosas. Ya, 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 te entendí, te entendí. Bueno, entonces, un consejo, un consejo para Yeo en este combate, tú que le sabes a eso. Un consejo, un consejo técnico, técnico, no es nada de ambiente, no, técnico, técnico. Tú como, hazte cuenta, tú eres el entrenador de Yeo en estos momentos y le vas a decir un consejo ya para que se bata entre días. ¿Qué tú le dirías? Eh, primero que ahora se ponga a entrenar ahora con un animal. Que se busque algún colega, eso, que tenga algunos conocimientos dulceos, algún gimnasio. Y se ponga a entrenar por lo menos cuatro horas al día. ¿Cuatro? Ah, tú lo vas a matar. Claro, y que no puedes entrar así con los golpes abiertos porque entonces da espacio a que te entren los directos. Para, para, para. Cuando tú hablas del golpe abierto, ¿de qué tú me hablamos? Aquí no somos boceadores ninguno. Pero, él viene, él viene, él viene, él viene tirando esos percos son abiertos así, entonces está bien cubierto por el medio. Ya, ya, ya. Pero, no sé, cualquiera que tenga un poquito de conocimiento le va a meter uno, dos, bum, bum. Y eso es lo que yo hice. Ah, el un dos. Ah, entonces, ¿cómo ellos deberían tirar los piñazos frente a un rival como Jivino que supuestamente es superior técnicamente? Eh, bueno, pero, un poco, eh, eh, te pongo a explicar técnicamente, pero tener que sacarlo de la guardia, tener la guardia y rotar la cadera, ¿me entiendes? Rotar la cadera y meter la mano, no abrir la mano. Ajá. Y, además, combinar los golpes también, no entrar siempre con la, con la galleta esa, que esa galleta funciona en Cuba, pero. Ya, y avisar, yo lo vi, me ha avisado, estaba demasiado avisado también, yo lo vi. Y, entonces, claro, está enseñando muchos golpes, es fácil entrarle con el uno, que son los, los restos son los más rápidos, ¿me entiendes? Oh, oh, mira. ¿Y ellos ven a ver? Oh, oh. Y, entonces. Y, principado. Ajá. Dime, dime, dime. Y, y, la guardia, la guardia, porque está difícil mantener la guardia arriba dos minutos, men. Está duro, yo practiqué voceo, está duro. Tiene que tener la guardia en alto, ¿no? La guardia en alto. Por lo menos el tiempo que ya tuvieron esa pelea es fácil tenerla. Si la pelea se extiende más, entonces, te van a empezar a pesar los hongos, ¿me entiendes? Chacho. Lo está recibiendo y parando, pues. Y parando, pues, con la guardia tiene que tener un entrenamiento, bro, va a pelear el que tiene entrenamiento, ¿me entiendes lo de ellos? No se puede, va a estar influyendo. Ya, ven, 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 a ver, pregunta. Cuando tú dices, eh, sacar la cadera, eh, o sea, si tú sacas la cadera para la izquierda, el piñazo que va es de la mano izquierda o de la derecha, ¿cómo se hace eso? Si tú vas a tirar con la, con la derecha, tiene que meter la cadera, ahí, pico, tiene el pie adelante, ¿me entiendes? Deja la guardia no abrir la mano. Deja la misma guardia, rotar el cuerpo, ahí mismo meter la mano por detrás de la guardia. Ajá, pero ¿qué mano? Si tienes el pie izquierdo adelante, ¿qué mano es la que va? ¿La derecha o la izquierda? Si tienes el pie, si vas a tirar con la izquierda, tienes que pico, tirar el pie izquierdo, que es el que está adelante, obviamente. Y entonces, el otro es el que remata, ¿no? Y si vas a tirar con la derecha, tienes que pico, tirar el pie derecho. Ajá, el 1-2. Ok, el 1-2, el 1-2. Él pica con la izquierda, le tira con la izquierda y remata con la derecha, ¿no? Digo yo. No, el 1-2 son los golpes rectos, el jazz, el cross o el cero. Ah, bien. Y ellos ven a ver. La izquierda, la izquierda recta y el cross recto, igual pico, tirando y metiendo la cadera, ¿me entiendes? Te va a ir sacando el hombro para que te de la distancia. Ya. Y entonces eso es, repito, no soy bolseado profesional de entreno que es bolse. Pero bueno, más o menos, más o menos, más o menos. No, no, no. Yo puedo bolsear, yo tengo mis conocimientos de bolseo, obviamente, ¿no? Pero eso me da mejor las patas. No, 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 no. No, tío, que se vale todo y que sobra alguien. Yo tengo miedo que se aparezca hasta con un filo. Pues tío, que sobra alguien. Uno o dos. Marihuana llama, manacere, porque están los codos, están las rodillas. ¿Veo tú te piensas que lo que tú tienes en mano, una mano, que es los coditos, cola? Es que el Mari estaba trabajando para largo plazo. Él sabía que lo iba a cansar y después lo iba a matar, pero se lo quitaron. No, tío, así. Ase, 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 a haberle metido los codos. No, no, yo, no. No, en la de Yeyo Falo Piñazo, aunque dicen que tiene una pata, yo no la vi, pero dicen que tiene una pata. Pero no, en la de Jorge Junior con Yeyo, que es la otra que viene ahora. No, Jorge Junior va a tener que meter lucha, va a tener que meterla, porque en Bolseo se lo va a comer. Pero dicen que Jorge Junior practicó lucha. Ay, se me dejó la computadora, se leñó. No, no se lucha, pero Bolseo, Bolseo tiene la técnica, tiene, lo va a encender, hermano. Lo va a matar. No, 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 no. No, así, no, 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 no. De verdad, pero, de verdad, no tiene mucha posibilidad, que no lo tumbe cuando le metas la primera combinación, que le metas un momento de eso, pues va a la quija, y va a el motor de espalda, bro. Ay, no hay, ay, un motor de espalda. Ay, no haga esa mierda, chico. Porque Jorge Junior lo ha entrenado, y tiene la técnica, y sabe cómo va a ir, entonces ya lo tiene. No entiendo lo que te he dicho. Y eso no va a ser ocho rounds ni nada, que Jorge Junior posiblemente lo coja el cardio, pero ahí el cardio lo tiene los dos jodidos. Así que... Exacto, que ese, ping, 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 en el primer minuto, pan de golpe. Claro, no sé, claro, no sé qué parte, en el mes, una, 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 un avivicio o algo, porque al bolseo se lo va a comer bien. No, pero, pero, además, que dicen que Jorge Junior lo que practicó no fue bolseo, el bolseo se lo hizo el papá, él practicó lucha, dicen, en el aire, imagínate tú. No, no, él no practicó bolseo, y su papá y su padre era bolseador. Sí, pues dice que lucha también, dice que le meten a la lucha, dicen aquí, que le meten a la lucha, ah, malapado. Yo no sé si, aparte, yo no sé si, aparte, yo no sé si, pero lo ha practicado, yo no lo sé. ¿Estás enredado el tipo, entonces? Y me esticó tiempo, porque yo oí la técnica que tiene, está pulido. ¡Oh, tú lo viste! Ay, mi madre, Dios mío, no. Yo lo oí, y hace años lo vi, mi papá está andando en un saco, ¿me entiendes? Un Facebook, un Marco, que él lo subió un pedacito. Sí, 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 de verdad. Ay, Dios mío, señores. Pues esa pelea está un poco impareja, te lo digo, co. Está impareja. Se comerá siete piñazos, le dará uno cago y ahí voy a tener mi respeto y vuelve. Ay, no, pues seguro, 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 no, seguro, seguro. ¿Aquellos problemas va a partir de tu pieza? Seguro. Oye, oye, Amondro, antes de irnos, antes de irnos, ¿cómo va, cómo va la hora de la era de la tiradera? Ahora, puse aquí una cosa que me encantó que hizo Carly Acevedo, pero sé que hay más cositas que tengo que seguir poniendo. Tú la tienes en tu Instagram separadita, tengo que buscarla en la hora que tú hiciste ahí de show o separaste algo para esta semana. No, para la semana, viene esta semana. Sí, pero de la semana pasada que yo iba a ponerla, borrarte la directa, no sé, no me dio, no la pude poner. No, de la semana pasada hice como una selección de las mejores batallas, entiendo, porque no quiero tener 800 batallas. Sí, pero la de esta semana, yo fui a ponerla y no, estaba borrada. Sí, pero ahí están, no, no, están ahí, dicen. Están ahí ya. Ok, 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 está bien. Ok, está bien. Pero hay un video que está en toda la barra que dura como 16, 18 minutos. Ah, está bien, ese me cuadra. Yo voy a tener que irme, esperame y volverlo otra vez. Se me dejó la computadora. yo ahora mismo tengo una costilla fractura de cero porque esto no es un güeyito el deporte ya, ya, ya me fracturaron una costilla con un gancho eso tú estás compitiendo feo ¿me entiendes? así que yo voy para el gimnasio no es por nada ni nada me respeto pero voy para allá porque te vas a comer y tres minutos de la pena en las manos que tú no, no, no ven, está duro, está duro bueno, nada voy a la batalla a la batalla no, no, a la batalla a la batalla pero entrena para que vaya a la batalla sí, sí, bien, bien armado bien armado venga, venga venga, venga te quiero, mon estamos a ti un abrazo voy a darle bendición gracias por llamar siempre están ahí a hacer oíste de verdad y respeto para los dos y respeto para los dos eso es lo que tienen que hacer mi respeto lo tienen los dos con el hombre ahí a los héroes el hombre está con 17 manos ninguno se metió todo lindo todo bien, todo lindo todo lindo todo lindo todos los guapos y hernéticos son los que tienen que hacer ya, a batirse gracias, monstruo gracias, gracias por todo gracias bueno, aquí el hernano aconsejó a ellos técnicamente hablando bien ahí, monstruo te quiero dímelo, monstruo que me piro, monstruo que tú haces, monstruo buenas tardes bendiciones bendiciones oye, compadre yo creo que esa peleita Jorge Junior gana gana hacer ay, mi madre, monstruo no me diga eso, monstruo un hombre que tenga conocimiento más o menos de boxeo mata a yello esa es una peleita de dos papas rellenas yo le voy a ir yo quisiera que yo quisiera que gane yello pero Jorge Junior si tiene conocimiento lo mata lo mata a ser mi consejo es para yello que no vaya 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 tiene que hacer sparring todos los días porque el sparring es que te da la bomba la goza si tiene que para que no le coja miedo el golpe porque el agacha todo el que agacha la cabeza es que le tiene miedo el golpe que código mira que bien que código este si 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 cuando tu estas en boxeo te echan te echan a pelear todos los días para que tu le pierdas miedo el golpe entonces tu tengas la cabeza siempre arriba y mirar el golpe y poderte activar alguien con mínimo de boxeo con solo movimiento de tronco hacia atrás yello se va de balance porque yello se tira para pegar con un paso con un pasito atrás y rueda y rueda y rueda ay hombre no así tú le has quitado las ganas a la gente de botar al monstruo así no monstruo así no así no así no como que rueda monstruo es mierda tu has hecho un código bien porque el aquel bajo de la cabeza empezó a tirar el piñazo con los ojos cerrados una locura eso es miedo al golpe compadre hay y tú tú eres de la volada de la volada una técnica no estás ahí yo fui cuando chamaco boiseo cuando chamaco con chamanquito y eso boiseo y eso tuve mi experiencia poquita pero la tuve pero sé de técnica y eso porque me gusta el poiseo ya y entonces tú viste que ellos le tienen miedo al golpe tienen que hacer el parry para que suba su cabeza tú hay que bajar la cabeza y que le tienen miedo al golpe uy 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 sí 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 es que no 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 le gusta verlo en ello no es jamón tampoco monstruo tampoco es jamón nada no no espera tampoco es jamón men dalo nada uso coño a quien le gusta pedir un piñazo para revertir así nada uso si javier yunio como dice el enano tira los rectos esos uno y dos por ahí dentro lo mata lo mata y si tiene un mínimo y si tiene un mínimo de de técnica de boiseo como pasito atrás ay dios mío montro toma esa mierda cedre ay yeyo viejo ponte montro gracias 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 buenos códigos bendiciones gracias por tu código bien 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 gracias gracias ay mi madre yeyo dios mío ay yeyo mira pon esa cosa para gusto ponla yeyo ponla para gusto montro yeyo ponla para gusto montro para que te prepare montro ay dios mío no 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 así no miedo al golpe que código de algo más en cuenta 30% para yeyo 58% para javier yunio y 12% para el empate bueno venga